Aceleralo, dale, 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 aceleralo, para que se vea que está andando, boludo, dale ¿Qué tiene que ver? Aceleralo, dale, 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 Se movía la concha, estaba en la mitad de la barra ¿Cómo? Se movía, estaba en la mitad de la barra Bueno, el primer trabajo que hicimos de inyección, el motor funciona